la habitación 4 aún tiene una sorpresa más interesante esto que veis aquí es un arco un arco islámico de los pocos arcos islámicos que se han conservado en la ciudad en realidad la habitación 4 está exactamente dentro de la torre islámica del siglo 12 es decir sus paredes son las partes interiores de esa torre y este arco es un arco de entrada posible arco de entrada en recodo a la ciudad esta habitación está junto a la habitación 14 que también tiene el arco el arco allí se ve completo y aquí solamente se ve parcial a través de ese arco se entraba desde la parte de fuera la ciudad entradas dentro de la torre y haciendo un giro de 90 grados entrabas directamente a la ciudad justo entrando por dentro de la torre nosotros hemos querido preservar parte o parcialmente este arco porque como os hemos dicho en valencia prácticamente no quedan restos islámicos pero y sobre todo no quedan prácticamente en ninguna por tanto es una de las piezas más interesantes de todo el palacio gracias